Un cordial saludo a todos, el otro Agustín Landívar, naturopata, acuputerista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com Bienvenidos al video de hoy Avena con jugo de manzana verde, que combinación más rara Y por cierto, una de las combinaciones más saludables si usted quiere tomar un buen desayuno Baja el azúcar, baja el colesterol No le va a causar acumulación de hígado graso, ni tampoco de problema metabólico Y mucho, mucho más Así que en el video hoy vamos a hablar sobre el jugo de avena con manzana verde Cuando se toma, cuando no se debe tomar Por ejemplo, cuando hay estreñimiento, es una buena idea tomarlo Cuando la persona tiene algún problema digestivo, tal vez no lo sea Así que hoy vamos a revelar cuándo se debe, cuándo no se debe Cómo se toma, cómo se prepara y cómo se puede utilizar Un gran saludo aquí a Daniel Bruna, Jorge Serna, María B Lucía Ventura, Sobeida Blanco, Roberto Carlos Me saluda aquí César González, Natividad Moreno Luz Amparo González, María Ramírez, Imelda Cotamo Díez Un gran abrazo Rafaela Sandoval, Elia Evans, María Sandoval, Ana Mendoza Sánchez Eduardo Hernández Un gran abrazo a todos, un gran cariño No se olviden de decirme dónde están viendo Acá veo gente desde España, México, Panamá, California Me saludan de nuevo desde California, Carmen Ibarra Desde Colombia, República Dominicana, Santo Domingo México, Uruguay, Jennifer Mendoza California nuevamente Alemania, Mintz Erz Un gran abrazo a Alemania, gracias Ecuador, España, Italia Muchas gracias a todos por estar conectados Si ustedes se dieron cuenta ayer No comenten esto que voy a decir, por favor Porque capaz que se bloquee de nuevo Ayer habían como 800 personas viendo el video Recién habíamos comenzado Y de repente comencé a decir que el año que viene En tales meses tal Y le cuento que se bajó completamente la audiencia A mí realmente me impresionó eso Voy a decirlo, solamente voy a dejar eso por ahí Pero vale la pena que prestemos atención ¿Ok? ¿Para qué sirve la avena con manzana verde? ¿Para qué sirve la avena con manzana verde? Una combinación espectacular Que para un desayuno, para una merienda Para ayudar a que el azúcar, el colesterol Y todo lo demás se regule Es lo mejor que podemos hacer Así que primer beneficio de la avena con manzana verde Mucha gente no sabe Que la manzana verde Específicamente la manzana verde La manzana roja no sirve para eso No, prácticamente la manzana roja No tiene muchos beneficios Pero la manzana verde sí La manzana verde es una fruta que ayuda a bajar el azúcar Para cualquier persona que tiene problemas metabólicos Digestivos De hígado, inclusive con hígado graso La manzana verde ayuda a que se pueda consumir más el azúcar Y se pueda bajar Pero doctor, si la manzana verde es dulce Sí, pero tiene un ácido Tiene un ácido que parece que actúa sobre las células Y que todavía no se conoce bien Pero ayuda a bajar el azúcar a medida que la persona lo va consumiendo en varios días Si se combina con avena Eso puede ayudar a prevenir los problemas de resistencia a la insulina Y de control de azúcar Así que primer beneficio de la manzana verde con avena Es un excelente, digamos así, remedio casero O desayuno o merienda Para cualquier persona que tenga problemas de azúcar Porque hay un jugo de avena con manzana verde Acá tengo una pregunta interesante Vamos a responder, vamos a responder acá Me dice Rosa Elena Me dice doctor, ¿este jugo sirve para mis intestinos perezosos? Sirve Vamos al segundo beneficio Segundo beneficio de la avena con manzana verde Estreñimiento, problemas digestivos Y cuando falta la fibra La avena es famosa por tener una proteína Un ingrediente que se llama beta-glucano El beta-glucano es una, digamos así, una especie de Una especie de moco Vamos a llamar de moco Un moco orgánico de la misma avena Que hace con que la avena se haga pegajosa Cuando ustedes la mezclan con agua Seguramente lo han visto Ahora, esa mezcla Esa proteína Ayuda a que el cuerpo pueda utilizarla Para formar una masa de comida Y que pueda pasar más fácilmente por el sistema digestivo Ahora, si a eso le añadimos manzana Estamos mejorando la digestión Y al mismo tiempo la absorción de azúcar Que vamos a tener Entonces, ustedes mejoran su intestino perezoso Mejoran su estreñimiento Y su constipación Así que, segundo beneficio Mejora la digestión por el intestino perezoso O el estreñimiento Acá tengo otra pregunta Vamos a responder la pregunta rápidamente No se olviden de dar like al video Ya estamos casi en 800 personas Like para que llegue a 850 Carolina Sandoval me dice Doctor, tengo hipotiroidismo ¿Será que lo puedo tomar por el gluten? Sí, Carolina lo puede tomar Es un engaño eso de que la avena tiene gluten La avena no tiene gluten Ok, hay una En realidad hay una discrepancia muy grande con la avena Yo en mi experiencia Le digo que no tiene gluten No he tenido ningún problema con los pacientes que comen avena Y con el hipotiroidismo Mejor todavía No va a haber ninguna contraindicación Número 3 Tercer beneficio Ayuda a perder peso Es extremadamente saciante Es saciante porque tiene la avena Y si usted añade chía a eso Ahí sí que no va a comer todo un día Avena, chía y manzana verde Le va a bajar el azúcar Va a evitar la absorción de la misma La avena la va a mantener saciado o saciada Y usted va a mejorar su pérdida de azúcar Su pérdida de peso Si quiere algo para mejorar la pérdida de peso Que sea bueno Que yo lo he intentado y lo he tenido que dejar de tomar Porque me perdí peso bárbaramente en 2-3 días Es el Figurizer de Fineland en drlandivar.com El Figurizer con dos cápsulas al día Es una bomba para bajar de peso Acá tengo otra pregunta Vamos a responder Me dice César González me dice Doctor ¿Es contraproducente para la presión baja? Buena pregunta Esa es una contraindicación querido César La presión baja depende de dos cosas Escuche bien Primero Depende de la falta de azúcar O sea que el azúcar ayuda a que el cuerpo pueda tener presión Y de la falta de sal también Entonces también la sal ayuda a que pueda tener presión Si usted deja de comer sal Deja de comer azúcar O come alimentos que le bajen del azúcar O le bajen la sal La presión se va a bajar ¿Eso qué significa? Que si usted tiene presión baja No es lo mejor consumir mucha manzana verde Se la va a bajar su presión también Levemente Pero se la va a bajar Muy importante Número 5 Quinto beneficio Vamos por los 550 likes Estamos que le falta todavía 300 likes Así que apreten ahí el like para que llegue a 850 Bien Número 5 Es espectacular para Como un prebiótico ¿Qué es un prebiótico? Bueno En el intestino tenemos los probióticos Tenemos las bacterias Que nos ayudan a digerir Ahora A esas bacterias hay que alimentarlas No piensen ustedes que pueden vivir su vida entera Sin ayudar a esas bacterias Si ustedes comen pesticidas Químicos Alimentos empacados Enlatados O comida rápida Esas bacterias poco a poco se van perdiendo Ahora Si al contrario Ustedes toman avena Avena con manzana verde Consumen mayor cantidad de alimentos Que tengan antioxidantes Que tengan alimentos Que puedan alimentar A los probióticos O sea Prebióticos Los alimentos de los probióticos Como la avena y la manzana verde Van a hacer con que sus probióticos internos De su cuerpo Florezcan Y su digestión se mejore No tenga gastritis Mejore su digestión Mejore su humor Mejore su producción de serotonina Su sanidad mental Todo eso se mejora con el intestino Y los probióticos Si necesita probióticos de calidad Para sembrarlos Y ahí darles de comer Después de eso Con una buena avena y manzana verde El Pro Billion de Fineland En doctorlandivar.com Son 920 personas Que estén en el video Vamos a dar like Para llegar a las mil vistas Cesarina Melgar me dice ¿No da gastritis? Buena pregunta Cesarina Excelente pregunta Si yo Si usted no hubiera preguntado Me hubiera olvidado Vea Algunas personas Comer avena todos los días Le puede causar reflujo Curiosamente es así Hay ciertas personas Que comiendo avena todos los días No les hace bien Y pueden tolerar la avena Uno o dos veces por semana Pero no pueden tolerarla Durante uno Diez o veinte días seguidos Eso sucede Eso yo lo he visto Y es real Si usted tiene problemas Con la avena Obviamente no la coma Todos los días Cómala una vez a la semana Una vez cada dos semanas No piensen Porque alguien les dice A ustedes Esto es saludable Ustedes van a ir Y comer eso Y si les cae mal No lo tomen Porque para ustedes Es diferente Todos los pacientes Todas las personas Todos los seres humanos Somos distintos Algunos les hacen bien Tomar leche A otros no les hacen A la mayoría No les hace por cierto A algunas personas Les hace bien comer carne roja A otras no Les duele las articulaciones A algunas personas Les hace bien comer trigo A la mayoría no Porque les bloquea la tiroides Depende mucho De qué tipo de genética Tenga cada persona Cómo está el sistema digestivo Cuáles son los problemas De salud que tiene Si tiene diabetes Si tiene presión alta Si puede usar tal jugo O el otro Hay que saber utilizar La medicina natural Así que si usted Le causa reflujo No la tome Es una contraindicación Dependiendo si usted O no le hace efecto Eduardo Eduardo pregunta lo siguiente Doctor Se le puede poner agua o leche Buena pregunta Vamos a cómo se prepara Cómo se prepara En un vaso de agua Yo aconsejo agua No leche Si quieren ustedes Agua de coco O mejor también Incluso leche de coco O leche de almendra Lo pueden hacer así Por cada vaso Van a colocar Tres cucharadas de avena A algunas personas Le gusta más líquido Dos cucharadas de avena Y van a colocar en eso Van a hacer con eso Van a colocar Media manzana verde O entonces Una manzana verde entera Por vaso Ahora Vean la diferencia Hay personas que lo preparan Como un extracto El jugo de manzana verde Primero en el vaso Pero ahí Ojo que va a ser más fuerte Porque va a tener Más bajada de azúcar Cuando ustedes la tomen Preparan primero El jugo El extracto De la manzana verde Y en ese vaso Directamente ya le ponen Las tres cucharadas de avena Y se lo toman Con eso Es fuerte Ahora Yo aconsejo Mi consejo Es primero prepararlo Con agua Y mezclar Media manzana verde Y tres cucharadas de avena Por cada vaso En la licuadora Así va a ser menos fuerte Menos tal vez Agresivo Porque hay personas Que lo pueden tomar Y se les puede bajar El azúcar Y lo van a sentir Y van a sentir cansados O que le falta la presión Pero la persona Va a mantener una salud Porque va a evitar La presión alta Evitar el azúcar Evitar un montón Y un sinnúmero De enfermedades Un gran abrazo a todos No se olviden Dar like al video No se olviden De visitar el canal La doctora J. Velasco Un gran cariño a todos Y que Dios me los bendiga No se olviden de ver